Vaya, mitad de ingresos. Suerte que solo necesito hora. Suerte que solo necesito hora. Suerte que solo necesito hora. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Lo cual debería empezar a pensar en pegar algunas estradas por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que estoy a nivel máximo ya. ¿Qué pasa? Bueno, pues no tengo que ir a buscar. No tengo que ir a buscar. ¡Ay, Dios! Venga ya. Hmm... Hmm... Vale. Entonces empezamos por el dragón para despistarles. ¡Uy, qué poca maná! Vale. Vale. Pues espera. Vale. 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 No lo he conseguido darle, cabrón. Negromancia en área, todos para arriba. Bien. Siguiente... Pesar... O este. Defensa... Cañonazo a... Los chuchos. Esto es... Los chuchos, correcto. Vale, ese igual me da, así que vamos a apartarnos. Fuera, correcto. Fuera, correcto. Y... Pensé que iba a huir, pero no. De hecho, vale. Vale. Cuatro, cinco, uno... Tres, tres. No va a ser buena idea. No va a ser buena idea. Porque cuando le toque me va a tirar el hechizo. Nada, tengo que grabar ya. Vale. Tónica va ahí, supongo, ¿no? Ah no, va aquí abajo. Igualmente no me cuenta. Más movimiento... Y a limpiar el inframundo. Venga. Mana. Ya. Vale. Oro. Cristalitos. Vale. Levantar muertos. Y... Espera, esos cuantos turnos aguantan. Uno. No me cunde. Pues... Marcado. Madera. Al revés. Madera por oro. Sigue sin darme. Pues nada. Ahí. Estaba visto. Vamos a cortar... Igual van al centro. Puede ser. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Bueno, vemos primero esto. Y luego el portal. Vale. Ah, no. Que es un morbo de... Oh. Vale. Entonces no hay mucho que añadir. A ver si voy a dar vueltas por ahí. Sin más. No. Y... No. No. Oro. No. 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 Vale. Ah, que la demás es lanchar hasta aquí. Me la liará. Guau, cuánta gente. Bueno, ¿cómo se pasa? Bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nunca entenderé qué razonamiento tienen para que separar el ejército en dos les cunda más que tener uno solo. Pero bueno. No, no, no. No, 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 no. Oh, ¿un ángel con odio? ¿Michael murió? Deberían que lo trajeron como Celestial. Primero su hermano, ahora su madre. Ah, el otro apareció ahí arriba. Me obligan a acelerarme. Y no voy a conseguir completar el resto de misiones opcionales. Que me venían bien para subir de nivel de arma dinástica. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qué relajante ponen la música del Cierro, ¿no? Supongo que en realidad es la música del Subterrán, ¿eh? Seguimos a la música del Cierro. Caray, aún dolió. Wow. Ah, pues puedo dar un poco. Ahora va a caer. Ah, pues puedo dar un poco. ¿Qué? 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 Si los Anjos son nuestros alias, va a ser difícil encontrar una buena lucha. Los demonios volverán, y los ojos no permanecerán en la escena de siempre. Seguro que sí. Ah, que me falta solo uno. Ah, no, me faltan dos aún. Bueno, entonces aún puedo hacer cosas. De paso. ¿Más uno a todo? ¿Más dos a la Masus? ¿O más uno a Vampir? ¿Más dos a todo? ¿Más dos a todo? ¿Más dos a la Masus? Ah, no voy a dar movimiento. Vale. Daniel. ¿Tengo que hacer un cojo también? Vale. ¿Una semana más? Dile. Loac. Vale, primero vamos a resucitar, luego construir, ah, aquí ya estaba, entonces era este de las que. ¿Qué pasa? Para construir eso prefiero construirlo aquí, e igualmente primero coger tropas. Que igual debería aprovechar ahora para ver los artefactos que tenemos que coger por ahí. Vale, esta zona nada, la inicial nada, este de aquí asumo que tampoco nada, aunque se estemos de sin esperar. Vale, por aquí ya ve que nada. Eh, reparega, que te has dejado ahí algo importante. Vale, ahí arriba hay otro pacharo que es donde voy a hacer. Por ahí no hay nada, por aquí no hay nada más. Y por aquí tampoco. Uno, dos. Pues, me faltan dos trozos aún. Pues ahora no está. Vale. 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 Gracias por ver el video 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 Voy a ir a por tropas Venga, cada día somos más Vamos a ver el video Pero vamos a explorar bien primero Voy a ir a por aquí Vamos a ver a por aquí No voy a poder tardar mucho Ya me voy a ir a por aquí Vamos a ver a por aquí No voy a ir a por aquí Vamos a ver a por aquí No voy a ir a por aquí No voy a ir a por aquí Vale... Ok... 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 Uy... Uy... No me gusta eh... No voy a ir a por aquí 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 Vale ¿Dónde vas? No Que perazo, Dios Que perazo Que perazo Muy bien Convierte en metodo Que lo estás deseando No encuentro los discos lunares Y estos dando por culo Maravilloso Un poco Tampoco compré toda la de los caractos. Ya sé, huye. Tampoco compré. Tampoco compré. Tampoco compré. Tampoco compré. Tampoco compré. Pero sé que no son muy jodos en los edificios raciales, claro. Sí. Tampoco compré. Tampoco compré. No te cojo, pero yo tampoco voy a llegar. Y hasta luego. Vale, como esto no lo hemos usado, ni lo ha usado el enemigo, y tiene una pinta bastante oscura, y además es una entrada, no una salida. Yo diría que se va a activar después de hacer la misión principal, y que en realidad la principal no es la última, y así me dan la oportunidad de usar la corona. Así que vamos a ir sin miedo a terminar este. Lo que sí voy a hacer es dejarlo aquí hoy. Así que en la próxima sesión no terminamos, pienso yo, el mapa este.